Comisario Mayor Santillán, ¿apareció Dayana? Sí, gracias a Dios, esto es reciente, hemos tomado contacto con el personal que fue hasta la Plaza de Flores, en Capital Federal, con la progenitora, y nos hacen saber, vía Néstel, que ya tuvieron contacto con la chica y que ya está en manos de la mamá y del personal policial. Sabemos que fue una intensa búsqueda en estos 15 días, ¿no? Sí, la verdad que sí, con la participación de todos los ciudadanos, los medios de comunicación, hubo muchos compañeros de escuelas, se solidarizó mucha gente por red social, vía Facebook, todos los pasquines locales, más la intervención de la policía, la DDI local también, la participación de toda la ciudadanía puesto a disposición de la familia con el solo propósito de que se propague por todos lados, la foto de la chica, hemos pegado fotos en distintas estaciones de trenes, puesto que el día domingo la han visto en un andén de Pagua, y bueno, sucesivamente hemos entregado a remiseros, a taxistas, foto, a comerciantes, quiosqueros de diario, etcétera, etcétera. Así que bueno, hemos trabajado bastante, con mucha colaboración de la progenitora que se movió con la policía en todo momento, y bueno, agradecer el aporte de todos los ciudadanos que han ayudado por distintos medios a la localización, ubicación y a intensificar la campaña del envío de fotos por distintos medios. ¿Cuáles fueron los días previos a encontrar a Diana? ¿Cuáles fueron las pistas en que fueron encontrando el trabajo que hicieron intensamente durante estas últimas horas? Bueno, acá hay un protocolo de búsqueda institucional, y donde bueno, debemos respetar eso, donde ya recién le avisaba de que se envía nota a toda la provincia de Buenos Aires para que participen todas las jefaturas departamentales, las distintas policías, al área de científica también, para buscar en las morgues también. Hoy nosotros, cada comisaría y todo lo que depende acá de Merlo, sería Marcos Pai y la acera, hemos hecho una búsqueda sobre baldíos también, zanjones, casas abandonadas. Más allá de ello, personal de la DDI de Merlo también tuvo activa participación con respecto a la tecnología en cuanto a ubicación de los teléfonos, la llamada central antisaliente, analizar la notebook que el fiscal de la Fiscalía 6, el doctor Dileo, la ha pedido para mañana, inclusive también para profundizar en su análisis tecnológico, y el despliegue de todos los gabinetes técnicos operativos que son gente de trabaja de civil, que fueron recargados todos estos últimos momentos, estuvieron a fondo pegando por las distintas estaciones de trenes, de colectivo, como ya les dije hace un rato, por innumerables lugares, en los patrulleros también, todas las fotografías de IVE por haber, y bueno, tratando de averiguar a ver si la han visto a la menor. La verdad que el despliegue fue muy grande, pero lo importante de esto es que la chica, bueno, por lo menos está con vida y ya no han dado cuenta de que fue hallada.